buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo cuál es el valor del futbolista vale es un juego que está dentro de la página de transformar que creo que en su día lo subí vale creo que era un resubido de twitch y la verdad es que he jugado varias veces me mola vale creo que he subido nada más que un vídeo a mi canal que es un resubido pero bueno y bueno es un juego que me gusta he jugado varias veces se me da bastante bien de hecho ya está diciendo que lo tengo puesto en difícil y nada me gustaría subirlo al canal me gustaría hacer una pequeña serie de este juego vale porque la verdad es que me encanta así que no me enrollo más vamos a darle vale vamos a ponerlo de la liga española vale de los jugadores de la liga española y ya con otros vídeos lo haré de otras ligas y tal también está aquí que son los jugadores más valiosos o bueno los jugadores top no de la época así que nada vamos a darle vamos a darle ya a ver qué tal ok empezamos con tripierre o santiago arismendi buena vez santiago arismendi creo que vale menos no sé en que la vida de inferior o sea aquí no hay mucho que pensar 5 millones se sabía ok va este fácil no harín que vale más santiago arismendi o corto al obviamente corto a vale por lo menos 70 millones 60 millones 70 ok aquí se complica la cosa courtois o marcos llorente marco llorente que hay que decir que viene a hacer una una eurocopa decente tampoco ha sido de las mejores así que vamos a darle su ramada la superior porque creo que es renovó hace mucho vale perfecto 80 millones perfecto vale vamos bien quiero decir una cosa voy a intentar hacer un récord vale de 20 20 acierto me voy a poner ese reto en este vídeo a ver si podemos superarlo y si no pues lo intentaremos en el siguiente vídeo vamos a intentarlo vale marco llorente o manu vallejo samanus vallejo no mano vallejo vale yo creo que esto es bastante fácil creo creo que vale menos manos vallejo creo que vale 10 millones 7 millones o sea que no llegan en los 10 bien vamos bien llevamos cuatro aciertos quedan mucho hasta los 20 ok hermano vallejo o maxi gómez vale yo creo que aquí es fácil creo que maxi gómez vale un poco más quizá varga 15 16 creo que vale un poco más 16 no 25 perfecto estamos bien aquí se complica maxi gómez o isco vale es decir que isco bien hace un año un año un poquito un poco malo y creo que va a ser es que es inferior inferior y yo creo que ha sido de los dos más complicados o sea que cuidado sigue complicándose isco o gulián jose cuál vale más tengo dudas creo que creo que gulián jose vale menos ahora para que valga trino ya ostia tío valían igual valían igual tío valían igual 15 15 la verdad que no creo que eran 18 bueno no sé vamos a jugar otra vez vale hemos hecho 6 y y quiero hacer quiero hacer los 20 ok tony cross o daniel ceballo vale yo creo que aquí está fácil creo que dan y ceballo vale menos así que vamos a darle inferior esperemos que no valga 50 27 ok bien bien vale ahora sería dani ceballo o antonio puertas vale creo que aquí también creo que vale menos antonio puertas o esperemos que valga menos a la marca valga 45 millones ok perfecto bien vamos bien dani parejo o antonio puertas vale creo que dan y parejo vale un poco más vale vale cinco millones más perfecto menos más porque si no joder josé luis morales el comandante o dani parejo creo que vale un poco más josé luis morales que no creo bro yo creo que valía 11 o 12 millones es lamentable esto hacía estas rondas y lamentables vamos a intentarlo de nuevo porque esto no puede ir así se le ha vendido felipe vale felipe web central y tal pero vale menos vale 12 perfecto a ver qué sale ahora felipe o juan foyte vale creo que juan foy creo que vale un poco más no vale igual y yo por favor tío que mal vamos vamos a ponernos focus vamos a intentar hacerlo bien y no fallar vamos a hacerlo bien concentración concentración vale iván raquete o saúl niegue oye por mucho que sea del sevilla y me guste raquete y creo que esa línea que vale un poco más puede valer ellos 30 millones 40 perfecto hay que ser sincero por mucho que sea del sevilla me guste raquete y tan implica que valga más ni que valga igual no vale creo que esté fácil no saúl niegue o mal o mar al derecho lo siento mucho al derecho de vales menos creo que vales 10 5 millones la verdad que me colado yo he dicho vale al derecho podría decionar al derecho pero me hace gracia al derecho sin que había decía al derecho al derecho a josé lu creo que el josé luvalo un poco más creo que va a lo mejor un 10 de hecho creo que el sevilla podría haber pagado 10 por él creo así que voy a decir que josé luz josé luz por la cara josé lu vale un poquito más 8 vale ok 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 a ver josé lu o oliver torre vale creo que oliver torre un poco más vale vale 13 ok ok gracias oliver torre te aprecio mucho oliver torre o arnaud de ya dan yuma este es el nuevo ficha de cacho el bellarrea hace cuestión de cuatro días o cinco creo que le ha costado 17 millones o sea ha costado más que rafa mí y creo que dan ya muy arnaud vale un poco más o eso espero vale 15 vale dos millones más gracias a un auto te aprecio mucho ok entramos otra vez dilema volvemos a trabajar mi equipo volvemos a gonzalo montiel arnaud da yuma dan yuma o gonzalo montiel creo y espero que barca más gonzalo montiel por favor que barca por lo menos 20 millones vale casi casi 20 pero son 17 o sea que bien vale aquí yo creo yo sé que hizo un año muy bueno en primera chimé ávila tal pero lleva casi año y medio o año y pico sin jugar creo que ha jugado este año pero viene de una lesión muy larga o sea que creo que vale tres millones cuatro hacen que vale inferior gonzalo montiel vale 10 no sé creo que creo que a 10 de shimmy ávila después de muchas lesiones muchas cosas que ha tenido creo que mínimo 3 vale 4 millones pero bueno no sé por qué vale 10 es bueno si me vale muy bueno pero las cosas como son ok si mi ávila o javi galán vale javi galán recién ficha del celta va yo creo yo que yo creo que vale más javi galán un poco más a lo mejor dos millones más no no tío no porque yo creo que es javi galán o sea creo no debería vale más no pues nada vamos a dar otra vez jugar de nuevo este vídeo no puede quedar aquí si no me hago los 20 mínimos me tengo que hacer dos o tres aciertos mínimos para irme tranquilo de este vídeo y dejando una buena marca para el próximo vídeo intentar superar la que dije al principio así que nada vamos a darle ander guevara o lucas vázquez vale yo creo que no hay no hay mucha discusión creo que lucas vázquez vale un poco más 15 ha bajado mucho por cierto ok lucas vázquez o jeremia ledesma vale yo creo que jeremia ledesma vale un poco menos vale 10 a 5 siempre me pasa lo mismo siempre me le pongo un viernes más julia jose o jeremia ledesma vale creo que julia jose vale un poco más o eso espero voy a intentar hacerlo un poco más ligero y no hablar tanto porque si no se va a hacer vídeo súper largo y al final no no sabemos nada ok william se o si me es ahí me no sé pronunciarlo brazo 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 vale creo que vale un poco más el sim este porque que mal tío que mal es decir que tampoco conocía mucho al chaval o sea creo que es conocido pero tampoco es que lo haya mucha cuenta vale ok vamos a intentarlo una penúltima vez porque ésta no va a ser la última así que michael malsa o ruiz silva creo que reciba vale por lo menos 8 o no mejor obis por favor 12 vale perfecto perfecto voy a entrar aquí del agua ok ruiz silva o aris alustondo vale creo que alutondo vale por lo menos 3 vale voy a dar al inferior porque la verdad que creo que vale menos no no tu valor es un euro muchas gracias transformar la precio no sé por qué fallo en esas cosas mira iba a darle al superior pero no sé qué momento he dicho creo que el susto no vale menos y la he vuelto a la he vuelto a cagar un saludo chavales bueno vamos a intentarlo por ti a ver si no conseguimos el reto de 20 que seguramente no lo consigamos lo mismo pasó un milagro y conseguimos 20 cosa que dudo pero bueno quiero dejar una marca buena quiero conseguir por lo menos 12 o 13 aciertos ojalá sean 20 pero lo dudo así engrada hay que rezar vale por conseguir aunque sea 13 no vamos a darle a ver qué tal ahora para que javi cuadro o ande el capa maldita sea maldita seas voy a fallar aquí en chavales voy a fallar y al final mi mi riesgo va a ser de 7 quién vale más javi cuadro o ande el capa creo que ande el capa ande el capa vale más es que no me lo puedo creer es que no puedo ser tan lamentable barco 0 euro mira voy a intentarlo por última vez chavales esto no puede quedar aquí yo no puedo hacerlo tan mal porque no puede ser a la primera de cambio y falló y dije que iba a ser el último pero vamos a hacer un último y espero que lo hagamos bien nada no joder porque quien vale más cucurela o hansua cuando jason su la verdad que no se va a pronunciarlo nunca me vale creo que cucurela vale más vamos vamos empezamos bien chavales a ver lo tenemos ahora fácil vale hansuja porque no sé pronunciar esto mira que lo escucha mil veces de un comentarista y nunca sé pronunciarlo bueno adnan digámosle adnan vale porque no sé pronunciarlo y mira que lo conozco y lo cego mucho pero no sé pronunciarlo ok adnan o david alaba yo creo que aquí no hay discusión creo que vale menos esto me le doy a menos y ya está bien la yo creo que vale creo que vale más pero esperemos que valga por lo menos 15 si por lo menos 15 a ver me tiró un triple 55 vale creo que aquí tampoco tampoco debería mayor problema o sea que yo creo que vale menos o sea creo que en día y vale menos 4 millones me parece mucho vale en día y o germán o germán becela este acaba de fichar por el sevilla creo que ha vuelto después de un par de años sin que voy a darle que vale un poco más vale siete y medio ok muchas gracias transfer bueno gracias a pesela aunque yo no me no me gusta el betty pero hay que reconocer que me me ha salvado la vida ok pesela o isco creo que es que valía entre 16 no por ello 17 18 no me vale voy a dar la superior porque creo que vale un poco más 18 vale perfecto perfecto ok un vencedor o isco vale creo que una vencedor vale un poco menos 5 millones ok perfecto o sea estamos a uno de igualar todo lo que hemos hecho en todo el vídeo que son siete igualar y poder avanzar facundo palestri joder falcundo palestri una vencedor creo que facundo palestri es que es un chaval tío yo creo que inferior no no que mal que caro yo estaba yo estaba diciendo es un chaval facundo palestri tiene 20 años no creo que varga más quizá varga 34 no es que vale 15 no creo que eran 15 o 6 o 7 millones y nada pues nos quedamos en el récord de 7 el dije al principio del vídeo que quería ser el reto de los 20 de acertar 20 pero obviamente se ha visto que no y así que nada nos quedamos en los siete aciertos notable podríamos decir o aceptable también en algunas rondas hemos quedado bastante lamentable así que nada espero que haya gustado el vídeo si ya si ya sabéis si os gusta el vídeo y tal ya sabéis da me gusta suscribirse y eso porque se agradece mucho así que nada hasta el próximo vídeo que esperemos que en el próximo vídeo pueda conseguir el reto como he propuesto en este adiós